Os recuerdo, si hay un ataque de colaboracionistas, bajamos, nos aseguramos en una cobertura, alejados del Semeruga y cubriendo porque habrá que repeler el ataque, como ha pasado anteriormente. Lo que hemos comentado con Guard, tomar la esquina, primero esta esquina. ¿Qué llevamos de vehiculo? El Semeruga. ¿Solo el Semi? Avancemos hasta aquí con todo y ya cogemos el Semeruga. Os diría casi que, si que os parece lo que decís vosotros, de guardar el Semeruga ahí, echar un vistazo, echar un vistazo con el Semeruga y antes de asegurar esto, como esta zona tiene pinta de mucha diferencia de cotas, Igual podemos poner el Semi por aquí, incluso si no tapa este bosque, o incluso en la carretera, o incluso aquí. A lo mejor podríamos movernos, o sea, podríamos movernos como una meteora, o sea, como se sabe, de ir en dos columnas o en una columna, y el Semeruga apoyando por acá. ¿Llevamos cañón antitanque o algo? Sí, hay uno en el Semeruga. Igual. Vamos a echar un ojo aquí. Bastante lejos. Voy a ir marcando. Entre la posición de observación y el punto, esta parte de aquí es una vaguada grande. Ah. Una vaguada grande, ¿no? Sí, sí, sí. Pensaba yo que no, pero sí. Sí, sí, ya veo. Es que como no hay una cota ahí referente, pero es bastante pronunciado. Cuando lleguemos, armas a la espalda y trincheras, ¿vale? Y nadie dispara. Vale, pues cuerpo a tierra hasta allí, ¿vale? Que está el enemigo bastante cerca. Espérate, Gordon, espérate. Apaga, apaga, apaga. Vais a ir a la vaguada. Me quedo yo con Watson y el artillero del Semi. Colocamos el cañón, preparamos el Semi y cuando vosotros estéis preparados, nosotros también empezamos a darle a la guerrilla. A la izquierda con el Semi. Vale. Vamos por binomio al salto. Welkers. Watson, te quedas conmigo, ¿vale? Con Dancy. Primer salto binomio a la vaguada. Eh, montar trincheras, ¿vale? Salta allá, cuando queráis. Cubre Harley y el resto. Venga, venga, venga. ¡Hostia puta! Abre, abre fuego, abre fuego. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo he visto, ¿eh? No vengo desde donde ha llegado. ¿Estás bien, Watson? Watson está en el barrio. ¡Hostias! ¡Retira ese Meruga! ¡Retira ese Meruga! ¡Watson! ¡Ven hacia mí! ¡Harley! Aguanta, aguanta, aguanta. Ha cubierto. ¡Watson, Watson, para acá! ¡Watson, para acá! ¡Ven aquí! ¡Gordon! ¡Gordon! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Vamos! ¡Harley, vamos! ¡Harley, vamos! ¡Harley, vamos! Desde la vaguada, tengo un vehículo por ciento, más o menos. Se os estáis quedando cortos con la medalladora, ¿eh? Los voy a impactar en la vaguada. Sí, ese es el semi. Que levante no fríe. ¡Hostia! ¡Carter y Myers! ¡Hacia ese lateral de la vaguada y hacéis dos trincheras! ¡Cortes! ¡Danfi! Ve con ellos y hacéis una trinchera lateral izquierda, ¿vale? Walker, cubre desde aquí. Información, mi primero. Espera un momento, Willer, que es que está... ¿Ha habido impacto directo? ¡No, no, no! Han dado todos en la trinchera. Vale, vale. Vale, salta ya Walker con... Con Gaylord. Ahora saltamos Harley y yo. ¡Un 120! ¿Cuál es? ¡No ha visto lo que era! ¡He visto algo moverse! ¡Claro lo objetó! Bueno... ¡Uf! ¡Cago en Dios! Eh, eh Aquí hay un tiro, eh Médico Ametalladora para la izquierda Ha cubierto, ha cubierto Cúrete, Mayer, Mayer Cúrete, cúrete Médico ¿Qué vehículo es? Más a la derecha No lo veo, eh Escube el bagel, se va para la izquierda Hay uno en la casa, eh ¿Lo has tirado? Hay que asegurar esa casa de la derecha para saltar Gordon, dile dónde está la gente al artillero Cubra, guarda, va a saltar Vale Te cubras esa zona A una trinchera Estoy haciéndolo En la casa delante de Madera, eh ¿La ves? Sargento, mire usted si está susurrando ¿Tú lo ves en el S? Mira, mira Izquierda, izquierda, izquierda Danfey, Danfey Danfey, on high, on high Danfey Cúbreme, eh Sí Vuelvo Ya se puede mover, Ryo No, aguante, aguante un momento Necesitaría un médico en la casa blanca tomada del lado derecho de las de Tokio Hostia, hostia Harley Harley, cúbrete, eh Cúbrete Buena esa Arriba, Gordon Mi primero Dígame, Emil Tengo trabajo Gaylord, Gaylord A ver si puedes ayudar a Ward ¿Cuál es tu posición exacta para mandarte un médico? Arriba No, no Vamos, vamos con el semi Vamos con el semi Y así cubrimos la calle Y primero ¿Puedes ver sin ese meruga y pepos de rifle? Hacia ese... Ese cobertizo que hay a la izquierda A la izquierda de Panta Pajara Aceros fuertes ahí con trincheras Ahora saltaremos para allá, ¿vale? Pedito en ese meruga, ahí todo pepos, eh Sí, vamos Tíramela, tíramela, que me está dando ¿Sabes? La veo, la veo Disparando Disparando Infantería izquierda, infantería izquierda Detrás del árbol, eh Creo que le ha batido Al loro, eh Vale Danfi Recargo Walker Sí A la siguiente casa de madera Al... A la caballita esa Sí, cuidado con esa ventana que hay en el blanco Pasa por detrás mía Por detrás ¡Hostia, loco! De los cojones ¡Carter! Harley Lo siguiente Lo siguiente en saltar Ya Mi primero permiso para... Para no llevar cuidado con las estructuras civiles Tira casas, destruye todo por culo a los civiles después de lo que nos han hecho Cals, a la casa blanca Meten un pelo Harley, fuera ¡Danfi, fuera! Harley, fuera Va, 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 va Vamos a quitar la casa ¡Tanfi, quita! ¡Al suelo! ¡Fuego! 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 Vale Sí Vale, vale, vale Ojo, ojo ¡Ha caído alguien! ¡Ha caído alguien! ¿Tenéis granada? Sí Tiradla, tirársela A... A la casa destruida Gordon con ellos Vamos a ir avanzando muy lentamente a 10 Un poquito izquierda, eh, Scott Saltamos y... Vale, ¡Tanfi! Sí ¡Danfi, Walker! Saltar a la siguiente estructura Hacer fuerte ahí con un par de trincheras, eh ¡Danfi! ¡No, no, no! Siguiente izquierda, la izquierda ¡Coño! No veo el disparo ¿Has visto desde dónde? ¡Guárdate! 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 ¿Qué ha sido eso? Hemos disparado hacia la casa, le hemos derruido Vale, vale, vale Vale, Harley, por aquí ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¿Dónde? Tía, dale una puta granada ¡Tengo el antapé, ponlo mal! ¡Tanfi, mira a ver! Es un francotirador Es un francotirador Pero no de esta casa, sino de la de más adelante ¿Cuál es la de más adelante? Informa, uno de los vehículos era un jeep romano ¿La de baja? De los guerrilleros No, eh... Es un cobertizo que hay ahí justo delante Copy ¿El que está a la izquierda de la caseta de madera? Sí Está siendo muy solo, eh, Scott Que estamos recogiendo No, estoy derribando arbustos para que tenga visual igual No, 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 no lo veo ¿Podéis mover ese cobertizo de la izquierda, pequeñito? Que está aquí unos 5 metros Para hacer hueco aquí a Harley y a Carter ¡Harley! Carter, tráete a Harley a mi posición Vale, vale Las minas, Carter La veo ¿Me cubre mi mino? Estamos Va para allá Carter a coger munición Eh, eh, eh Guárdate, guárdate, guárdate al suelo Al suelo, al suelo Al suelo, al suelo No, no, no puede moverse En la cabeza, eh Te vendo Gordon, mírale al artillero, porfa, que está el pobre Voy Que alguien vigile, que alguien vigile hacia abajo Que teníamos ese cubel muy cerrado ¡Hostia! ¿Qué, qué, qué? Tirador, tirador, tirador Fuera, fuera, fuera Vale, vale, vale De todas formas te voy a hacer otra trinchera, eh A la izquierda, a la izquierda Veo, veo gente en el suelo, eh Sí, están en el suelo Vale Creo que estaría, eh Sí ¿Cuánto has cogido? Me he llenado cero Eh, se ha curado, se ha curado, se ha curado Cabrón ¡Lo ha tirado granada, granada, granada! Granada, granada ¡Hasta la izquierda en el suelo! Uy ¿Estamos bien? Sí ¿Estás bien? Bien, bien, bien Verde Muerto el hijo de la gran puta Ya hay un alemán al lado, lo ha curado, eh Si hay quien sería granada Vale Granfi Miller Dime Al norte de tu posición he marcado un conjunto de casas Ahí tenéis gente, les hemos visto por la ventana Afirmativo Estamos luchando contra ellos ahora mismo No sabe... Creo que estamos aquí Eh... Sí, tenéis que estar por esa banda Vale Danfi Walker A esa casa Sí, avanza Sí, ahí, pero... Escucha Mirando hacia la izquierda Mirando hacia donde estamos disparando, eh Derecha de la calle Tenéis a Warwick y tres hombres más Vale Danfi Harley Danfi Danfi Walker Avanzar Carter Tú también Bueno, la casa ha sido destruida Ha sido destruida Alemania a la derecha Eh, Warwick, tienes ahí una casa blanca llena, eh ¿Qué ha sido eso? Vale, vale, la mina, la mina Vale, vale, vale En la casa blanca hay gente, eh En la casa blanca de la derecha de la mina hay gente Cuidado ahí, eh Cuidado ahí... Cuidado ahí, Warwick Vale, que alguien salte con Harley Con... Con... Carter Vale, pilla posición Tenemos calle principal cubierta con SM ¡No! ¡Cuidado con el fuego, Watson! Carter Arácterlo, arácterlo Hasta aquí, hasta la cobertura A una trinchera Tenemos... Tenemos... Franco tirador aquí Va a Granada a la posición de... Intenta rodear SMG Es que no sé dónde está, eh No la veo Intenta rodear por la izquierda Procibido Danfi, ve con Walker Vamos hacia el sonido de tu pala, Walker Copy Ah, no, no paleas tú ¿Quién palea? Cubel, 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 cubel Oeste, oeste Oeste, carretera del oeste ¡Cubel oeste! ¡Cubel oeste! ¡Cubel oeste! Walker, cubel oeste ¿Lo ves? Esto parece limpio Algo me ha disparado desde dentro De la casa, creo, eh ¿Qué? Los dos calles latas a blanca son amigos o enemigos Amigos Somos nosotros Vigila el juego, por favor Vale Limpio Sargento Miller ¿Dónde está? ¿Cuál? 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 Eh, sargento también le igual a la infantería ¡Ah!